¿Cómo realizar cortes y a su vez medidas precisas para la fabricación de carpintería arquitectónica? Especialmente con tableros melamínicos. El día de hoy vamos a conocer cuál es ese proceso correcto para cortar de una manera eficiente los tableros MDF lámino de Duratex. Camilo, ¿qué consejos nos puedes dar para tener unos excelentes acabados a la hora de cortar el tablero? Claro que sí, Juan. Les voy a enseñar lo que llamamos el corte perfecto. Es un corte que aplica para tableros laminados, en este caso MDF Duratex. ¿Cuál es la idea de este corte? Que nos quede preciso y sin despicar el material. Es uno de los principales dolores. Ah, no, es que la melamina de esportillo despica mucho. Aquí vamos a ver que al tener un buen producto y un excelente procedimiento, vamos a tener el proceso perfecto. Camilo, cuéntanos sobre cómo es ese procedimiento perfecto para realizar un corte en tableros de MDF Duratex. Claro que sí, Juan. Primero vamos a ver los elementos necesarios para poder proceder al trazado. Entonces, necesitamos fijar una pieza en la mesa. Para eso debemos ocupar, pueden ser prensas en F o prensas en C. Para realizar el trazo, necesitamos una escuadra, una regla metálica o incluso una pieza de madera que tenga el corte perfecto de acuerdo a la longitud de corte que necesito. Un lápiz, necesitamos el flexómetro. Dos herramientas esenciales, ya las conocimos en nuestros capítulos anteriores, la caladora y la ruteadora. Van a ser un matrimonio estas dos herramientas. Con la caladora no voy a obtener un corte perfecto. Así tenga cuchillas especializadas, voy a tener imperfectos sobre todo en la escuadra del corte. Recuerden que es una herramienta que trabaja prácticamente a pulso, por lo tanto el corte no va a quedar perfecto. Pero con la ruteadora hay una fresa que se llama copiadora. Ahí la ven. Tiene un área de corte y tiene un rodamiento, una balinera. Esa balinera va a caminar sobre una pieza que tenga el corte perfecto y lo va a traspasar a la pieza que yo necesito en obra. Fundamental, elementos de seguridad también, Juan. Total, completamente. Ahora, Camilo, ¿qué necesitamos para medir de una manera correcta? Bueno, para tomar la medida, lo primero es identificar el error de la pieza. Entonces, hice una instalación, estoy haciendo una instalación y me encuentro que me llegó una pieza que tenía 31 centímetros y yo la necesitaba, era de 30. Yo realizar este tipo de ajuste, por ejemplo, en una cocina, en la fachada de una cocina, es imperdonable. Va a quedar algún defecto en el corte. Algunos dirán, Camilo, ¿y por qué no con la circular de mano? Con la sierra circular hay elementos que no permiten ningún despique. Si un cliente está pagando por una cocina, pues la quiere perfecta y la circular en un error de movimiento puede generar algunos despiques, así tengamos un disco especializado. Por lo tanto, vamos a realizar el siguiente trazo. Yo necesito la pieza de 30, Juan, pero no voy a cortar a 30, voy a cortar con unos milímetros de más, pueden ser unos 4 milímetros de más. Entonces, trazo el 30, pero a la hora de realizar la línea, la marca de corte, por donde voy a hacer el corte inicial, me voy a correr unos milímetros. Es lo que llamamos tolerancia, ¿cierto? Una tolerancia, porque ese corte que voy a realizar, lo voy a realizar con la caladora. Por lo tanto, se puede ir un poco ondulado o incluso puede que no cuente con la cuchilla especializada, por lo tanto, no va a quedar perfecto. Después de realizar este corte, vamos a prensarle una pieza con el corte bueno para corregirlo y que nos dé la medida precisa. ¿Se anima a hacer el corte o no? Claro que sí, incluso ahí es donde se integra lo que es la presa copiadora, porque va a copiar la medida del módulo que está encima. Es correcto, Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de realizar el corte con la caladora, debemos como tal terminarla de pulir, es decir, complementar la técnica de corte. Cami, ¿qué sigue ahí? Ahí está la clave, Juan. Nosotros realizamos un corte, el cual no nos importó mucho el acabado con el que queda. Acá podemos ver unos despiques en toda la pieza, un cliente no va a recibir esa pieza así. Es normal de la herramienta. Además que se ve ondulado incluso, acá se ve que sale un poco más afuera, pero es normal. La caladora siempre va a ser una herramienta de corte prácticamente a pulso, Juan. ¿Listo? Pero con la ruteadora vamos a utilizar una fresa con balinera. La fresa que va a hacer, Juan, va a cortar en la parte de arriba y la balinera va a caminar en la pieza inferior, la cual está perfecta. O sea que me va a copiar la pieza prensada en la parte inferior. De acuerdo a la fresa que yo utilice, puede ser con la balinera en la punta o con la balinera en el vástago, ubico yo el prensado. Como esta tiene la balinera en la punta, entonces la pieza a cortar va en la parte superior. Si voy a utilizar una fresa con la balinera en el vástago, la pieza a cortar iría en la parte inferior. Ahí está la diferencia de ambos. Entonces vamos a proceder a realizar el corte. Nos ponemos obviamente acá el apoyo de inseguridad, protección visual, muy importante. Y de pronto no lo hemos mencionado. Las prendas holgadas también pueden ser perjudiciales. Es decir, esta fresa trabaja a 33 mil revoluciones. No puede quedar nada que se enrede ahí. Si son chicas se recogen bien el cabello. Y los muchachos, por eso tenemos el delantal, que no tengamos prendas holgadas que de pronto se vayan a enredar con la fresa. ¿Listo? La seguridad primero. Así es. Procedamos con el corte entonces. Después de cada corte es súper importante rectificar o verificar las medidas. Camilo, ¿cómo rectificamos las medidas acá en esta aplicación? Claro que sí, Juan. Inicialmente, que sí nos arroje la medida de la pieza que necesitemos. Recuerden que cortamos primero con la caladora a unos milímetros del corte que necesitamos. Pero debemos prensar sobre la línea de corte necesaria. Acá necesitamos una inspección visual. Como estamos copiando una pieza, copiamos la pieza que tenía el corte bueno, simplemente es verificar que las dos piezas prensadas tengan la misma característica. Es decir, estén iguales. Lo que se hizo fue que la pieza de abajo se replicó en la pieza superior. En conclusión, para poder tener éxito en un proyecto debemos tener un plan. Y este plan radica desde unas herramientas adecuadas, un procedimiento acertado y un excelente material. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Creando con Madera. No olvides seguirnos y darle like. Que estés muy bien. ¡Gracias!